La última vuelta, el último circuito, ahí está Julián Santero, sabe que no le alcanza Y acá que pasaba, Chapur y Warner Una situación increíble, ahí está la definición de la carrera Un campeonato que se va a definir en Viedma, Chapur y Warner que se molestaban Buenas noticias para Pernia, que se viene quedando con la carrera Ahí están, ahí están, así lo siguen en el Cheta Racing, ese error los perones Y aquí está Leonel Pernia, que busca su primer título argentino Veremos la definición en Viedma, Traspante por cierto Por supuesto, tiene seis subcampeonatos argentinos, va la victoria Bandera, cuadro, va a ganar, el Honda número 5 va a ganar Leonel Pernia, ahí está, la sonrisa dibujada va a ganar ¡Gol! 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 ¡Gol Gracias por ver el video.